Nocha en amor, ador de purpura, ya de rianos de luz a la lucha, ya de rianos de luz a la lucha. Nocha en amor, ador de purpura, ya de rianos de luz a la lucha, ya de rianos de luz a la lucha. Nocha en amor, ador de purpura, ya de rianos de luz a la lucha. Nocha en amor, ador de purpura, ya de rianos de luz a la lucha, ya de rianos de luz a la lucha. Nocha en amor, ador de purpura, ya de rianos de luz a la lucha.